Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El timón de la política exterior del Ecuador ha dado un giro. La propuesta tiene que ver con un manejo más práctico. Es en definitiva concretar acuerdos comerciales, poner al Ecuador en el mundo, concretar alianzas e inversiones. Yo diría que la política, la política clásica en la diplomacia ocupará un segundo lugar. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores es Juan Carlos Holguín Maldonado. Saludamos a nuestro invitado aquí en el Estudio Central de Telemazonas esta noche. Le damos la más cordial bienvenida. Nos acompañan también para desarrollar este programa Catalina Barreiro. Ella es decana de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Gracias a Ivonne Tellez, ella es especialista en Relaciones Internacionales. Aquí empezamos y la pregunta que debemos formular es ¿Quién es Juan Carlos Holguín? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. El presidente Guillermo Lazo decidió empezar el año con un cambio importante en su gabinete. Juan Carlos Holguín fue posesionado como el nuevo canciller del Ecuador en reemplazo de Mauricio Montalvo. Holguín pasó así de ser el hombre encargado de la diplomacia de las vacunas a la diplomacia internacional. ¿Pero quién es Juan Carlos Holguín? Tiene títulos registrados en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas y una maestría en Filosofía y Letras. A sus 38 años tiene en su perfil profesional experiencia en el ámbito público y privado. Sus primeros pasos están justamente ligados a emprendimientos vinculados a la tecnología. También ha sido reconocido como un exitoso empresario deportivo. En el sector público, en cambio, ha estado siempre alineado al movimiento Creo, con el cual se postuló a la alcaldía de Quito en 2019, obteniendo un 6,87% de votos y quedando en quinto lugar de la contienda. Una vez que Lazo ganó las elecciones presidenciales de 2021, Holguín junto a Iván Correa, actual secretario de la Administración Pública, lideraron el equipo de transición con el gobierno de Lenín Moreno y luego fue designado por el primer mandatario como embajador interino a Don Noren para temas estratégicos. Bueno, entonces la primera pregunta que quiero formular, señor ministro, es el marketing deportivo. ¿Cómo entender desde la perspectiva de su actividad y la función que hoy ocupa? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, han sido pasos importantes en mi vida. En la Universidad de Georgetown, precisamente, recuerdo ahora la anécdota porque leía en el antecedente que se publica como maestría en filosofía y letras, una maestría en políticas públicas. Y de hecho, todo mi trabajo de investigación estuvo dado por la diplomacia blanda relacionada al fútbol. Sobre todo entendiendo en ese momento lo que fue el Mundial de Fútbol para Alemania 2006, que más allá de un evento deportivo fue una estrategia diplomática muy fuerte que conmemoraba la unificación de una Alemania que tomó ese evento como una estrategia política para la integración de las dos Alemanias luego de la caída del muro. ¿Cómo entender este concepto de diplomacia blanda? Bueno, la diplomacia blanda es un elemento que en las relaciones internacionales siempre ha sido analizado, que son distintos factores no tradicionales de una, precisamente lo que usted comentaba en la introducción, una política tradicional de las relaciones internacionales, sino ciertos aspectos que podrían generar un vínculo mucho más amistoso, amigable entre dos naciones o inclusive entre una región con elementos que no, como decía antes, no son tradicionales. ¿Por qué la diplomacia? ¿Por qué las relaciones internacionales? ¿En dónde está esta cercanía suya a esta especialidad? Bueno, desde hace mucho tiempo contaba yo el día que di el discurso de presentación ante el personal de carrera en Cancillería una anécdota personal que fue precisamente a nuestro ex canciller Mauricio Montalvo hace algunos años, hace varios años, que lo busqué para consultarle si debía entrar a la Academia Diplomática. ¿Usted aspiraba, quería ser diplomático? Sí, sí, yo creo que la diplomacia e inclusive el servicio diplomático es uno de los elementos de servicio público más importantes que uno puede dar por su país. En esta ocasión, yo no lo hubiera pensado antes sentirme con la honra de poder dirigir este ministerio, esta Cancillería, pero por ejemplo, en la maestría que yo realicé, la mayor cantidad de mis compañeros iban hacia el servicio exterior de Estados Unidos. Georgetown es una de las universidades en relaciones internacionales más valoradas en el mundo y precisamente esa idea ahora que ha tenido el presidente Lazo de una diplomacia mucho más ágil, una diplomacia ligada a lo más práctico después de una pandemia, que en mi opinión personal es un punto de inflexión en lo que son las relaciones modernas entre Estados. ¿Qué dice usted a aquellos detractores, cuestionadores eventualmente de su designación, de que ha habido un voluntarismo, un amiguismo en la designación? Yo respeto mucho los criterios que tienen, especialmente muchos colegas de carrera, muchas mentes que han sido muy importantes para la historia de las relaciones internacionales en el Ecuador. Pero primero yo confío en un presidente que tenemos hoy, que ha llevado en apenas siete meses a nuestro país, a un rumbo, a un puerto, que tiene hoy un posicionamiento de nuestro país en el extranjero como un país, primero de mucha estabilidad, de mucha democracia, un país donde se respira libertad, pero que también es hoy uno de los puntos de atracción de inversión más importantes del continente. En ese sentido, la designación hecha por el presidente Lazo es una designación de quien me conoce, conoce mis capacidades no solamente personales, profesionales, sino también académicas. Y yo creo que el tiempo nos habrá de mostrar que estamos haciendo una hoja de ruta liderada por el presidente, que es realmente quien dirige la política exterior del país, que sabe perfectamente ahora dónde estamos las personas que tenemos esta vocación de servir en su gobierno y que queremos sobre todo cambiar la vida de nuestros ciudadanos. ¿La edad, ministro, es un plus o es un problema? En lo personal, este tema de la edad es algo que siempre me ha sucedido. Comentábamos fuera de micrófono con alguien que me preguntaba si alguna vez trabajé acá en el canal. Yo tenía 22 años y tomé una posición gerencial y recuerdo que tuve que dar varias explicaciones a colegas que criticaban un nombramiento. Y así me ha pasado a lo largo de la vida. Pero mire hoy que tenemos presidentes menores a mí. Creo que el mundo es un mundo que ha cambiado. Las tecnologías, indudablemente, en las últimas dos décadas han hecho que existan nuevas tendencias de análisis sobre lo que significa no solamente la experiencia, sino también este mecanismo de acercamiento a lo que significa hoy las herramientas que nos provee este mundo globalizado. Y nuevamente, la edad no es una virtud ni un defecto. Sí creo que hay posiciones en las que se requiere muchísima experiencia que solo dan los daños. Y por eso, en mi caso personal, como alguna vez me decía Rodrigo Paz, para ganar un torneo se necesitan jugadores jóvenes y jugadores experimentados. Y eso es lo que hoy, con la seriedad del caso, tenemos en un servicio exterior ecuatoriano con mucha experiencia, un servicio que ha sido institucionalizado y sobre todo que con la visión del embajador Mauricio Montalvo, cuando fue canciller estos siete meses, entró rápidamente a reinstitucionalizar, a sacar a quienes les habían separado injustamente de un servicio exterior por temas políticos e ideológicos. Y hoy por hoy creo que tenemos un gran equipo de un servicio exterior preparado para ayudarnos a cumplir las metas que nos ha encargado el presidente. Señor ministro, señor canciller, entremos en materia. Por favor. Damos paso entonces a Belén con la nota que nos permite ingresar a los temas previstos en este programa. Belén. En el mundo globalizado en el que vivimos, la política internacional es fundamental, más aún para países pequeños como el nuestro, porque a través de ella nos damos a conocer y abrimos las posibilidades de ampliar las relaciones con las naciones. Los expertos aseguran que la política internacional debe tener una visión de largo plazo, es decir, que vaya más allá de los cuatro años de mandato de cualquiera sea el gobierno. Pero eso en Ecuador poco se ha cumplido. Escuchemos en cortas frases cuál es el trabajo que debe desarrollar el ministro de Relaciones Exteriores. Para ser canciller hace falta, uno, conocer el derecho internacional, y dos, tener una visión continental y mundial de la política internacional. El ministro de Relaciones Exteriores, que también se conoce como canciller, es el brazo ejecutor del presidente de la República para dirigir la política internacional. Según el Estatuto por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller tiene al menos 15 tareas detalladas. Entre ellas están dirigir la política exterior y fortalecer el posicionamiento del país en el escenario internacional, dirigir y coordinar las misiones diplomáticas, asesorar al jefe de Estado en la definición de la política exterior, dirigir la gestión de movilidad humana y otras. Bien, esas son las tareas entonces. Catalina, buenas noches. Buenas noches. Su apreciación de la responsabilidad que ha asumido el embajador Olguín, por favor. Bueno, primero le auguro lo mejor dentro de su gestión, señor canciller. Creo que hay varios hitos que el Ecuador tiene que superar. Y sería interesante conocer, por ejemplo, me ha parecido un tema importante saber que usted tiene alguna relación con lo que significa el poder blando. Me parece que si bien el Ecuador ha tenido una agenda en donde tiene prácticamente dos temas fundamentales, el uno que siempre está relacionado con la seguridad y el crimen organizado, que más bien es esta diplomacia en donde está la defensa, en donde está la cooperación, en donde está lo regional. Ya lo decía uno de los entrevistados, el tema continental. Pero por otro lado también está el tema comercial, está el tema de inversiones, está el tema de economía. Pero sí sería interesante, me parece, ver que dentro de estas dos cosas que son permanentes, probablemente uno de los problemas más importantes, inclusive para poder tener una relación comercial y económica saludable con nuestros socios, es brindar seguridad, no solo jurídica. Seguridad dentro de lo que significan las condiciones, tanto de temas de violencia, que lo hemos vivido en el Ecuador, así también como las actividades ilícitas que podría hacer el lavado de activos. Seguridad, tema central que plantea nuestra invitada, por favor. Uno de los temas más importantes en esta etapa que me ha encargado el presidente. Nosotros estamos atravesando una de las crisis de seguridad más importantes, pero adicionalmente lo que vemos hoy, y el presidente lo ha hecho público, es una lucha constante contra una estructura criminal que no es local, es una estructura criminal internacional. Si no abordamos la diplomacia desde esa coyuntura que tiene hoy la seguridad justamente continental, no podremos dar solución a un problema local. Estamos hablando de una lucha sin tregua contra carteles que son carteles multinacionales, que requieren precisamente conversaciones no solo bilaterales, sino de parte de algunos estados, por ejemplo, relacionadas al tráfico ilegal de armas, al tráfico ilegal de personas. Y creo que es importante abordar con prioridad, como ha sido parte de los tres puntos fundamentales que tenemos en esta nueva fase, la seguridad y el crimen como uno de los temas más importantes, sobre todo en los mecanismos regionales que tenemos hoy para llevar estos temas a la mesa. En la diplomacia ecuatoriana, la cancillería ha pedido una explicación precisa al embajador de los Estados Unidos cuando él señaló que hay unos niveles de narco generales en la seguridad pública. Por supuesto, el gobierno nacional, de hecho, en persona de su ministra de gobierno, Alexandra Vela, hizo público un pedido de tener una conversación en conjunto sobre esas aseveraciones. Lo que hay que mencionar hoy es que, indudablemente, estamos en el mejor momento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Fruto de ello, no solamente los mecanismos de cooperación que tenemos hoy por parte de Estados Unidos en Ecuador en esta lucha de frente frontal contra el narcotráfico y las estructuras delincuenciales, sino también de otros países y el sistema de Naciones Unidas. En relación con Estados Unidos, además hay un trabajo conjunto como es público para tener inteligencia sobre estas estructuras criminales y no en vano, fruto de este trabajo local e internacional, el año pasado Ecuador tuvo un récord de incautaciones. Eso es lo que vemos cuando hay un buen trabajo en la relación de seguridad entre varios países. Ivonne, por favor, su apreciación de lo escuchado y qué aporte podría hacer en torno a la gestión que le corresponde al flamante ministro. Gracias, buenas noches, un saludo. Bueno, señor canciller, yo creo que también en la línea que presentaba Catalina, quizás sería interesante hacer énfasis, si nosotros tenemos este marco de seguridad, ¿no?, que obviamente va a ser apetecible al Ecuador para inversión extranjera directa, para posicionarlo internacionalmente, tenemos que también aunarlo a estos otros elementos que la misma política exterior ecuatoriana reconoce como elementos constitutivos de la seguridad internacional. Estamos hablando de otras amenazas, ¿no?, pobreza, desigualdad, migración, todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Entonces, creería que una de las líneas fundamentales acá que viene desde antes de la pandemia agudizándose es, por ejemplo, el tema de movilidad humana, esta política de migración está muy asentada en la Constitución, muy asentada en la línea de la política exterior ecuatoriana, es una línea estratégica también de la Cancillería, pero creo que este reto, no sé si podemos hablar de pospandemia porque seguimos alargando la situación, pero este reto específicamente no sólo con la migración irregular, sino con la misma integración de los migrantes que regularmente se vinculan al país, pero que terminan engrosando estas filas de pobreza, de desempleo. Entonces, creería que sería un tema muy, muy... Perfecto. Por favor, señor ministro. Bueno, tengo la buena noticia de que nuestro viceministro de movilidad humana, Luis Bayas, ha aceptado ser parte de nuestro equipo y continuar esa labor, precisamente sobre lo que estamos viendo en dos áreas específicas. Una, nuestra migración riesgosa en la frontera mexicana, un proceso que fue inhóspito dentro de la última década, pero sólo el año pasado tuvimos más de 70 mil migrantes que fueron presas de estas estructuras criminales que a cambio de 12 mil, 15 mil dólares les vendían un sueño de cruzar la frontera a Estados Unidos y hoy tenemos un grupo bastante engrosado de ecuatorianos que en una situación de completa vulnerabilidad se encuentran en esa frontera. Para ello, nosotros el día jueves tuvimos una reunión bilateral con el canciller Marcelo Ebrard de México donde dimos ya nuestro compromiso y nuestra afirmación a la invitación para integrar el grupo de acción inmediata sobre los temas de migración forzosa, perdón, migración riesgosa. Nosotros vamos a trabajar en dos frentes en conjunto con México y con otros países. Entonces, esperamos el apoyo de Estados Unidos también, es decir, la situación de vulnerabilidad de ellos, pero también poder hacer rápidamente una acción inmediata sobre encontrar las causas, atacar estas estructuras criminales y al mismo tiempo lograr que tengamos un cambio profundo en las realidades de cada uno de nuestros países. Como bien ha manifestado Ivonne, creo que es importante que nosotros logremos trasladar lo que significa un acuerdo de libre comercio, por ejemplo. No tiene sentido alguno decir que vamos a apoyar la atracción de inversión o la firma de un tratado de libre comercio si eso no se traduce en mayor empleo en el Ecuador, en mejores condiciones para nuestros trabajadores ecuatorianos, que haya una visión de derechos humanos unánime y transversal en cada uno de esos acuerdos comerciales que logremos. Por lo tanto, la visión del presidente Lazo no es equivocada. Esta siguiente fase de tener una diplomacia abierta, esta atracción de inversiones, a poder en conjunto con nuestro ministro Julio José Prado apoyar todo ese trabajo que su ministerio ya viene haciendo para tratar de alcanzar los 10 tratados de libre comercio que tiene este objetivo y que podamos traducir en mejores condiciones para nuestros ciudadanos ecuatorianos. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, señor ministro. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. Este es el programa Hora 25. El canciller y su equipo de trabajo tendrán retos importantes, entre ellos los que ya se ha mencionado, propiciar el acuerdo comercial con México para acceder a la Alianza del Pacífico, continuar en el largo camino de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos, impulsar las relaciones con China, Israel, Rusia. Pero para ello se requieren además otros elementos. Escuchemos al internacionalista Carlos Estarellas. Ahora, los acuerdos comerciales van también de la mano de que exista seguridad jurídica en el Ecuador, que exista, digamos, además, una seguridad en general. En este momento que no hay seguridad jurídica, que tenemos un alto índice de delincuencia, que el narcotráfico se quiere tomar las cárceles en el Ecuador, muy difícil será hacer acuerdos comerciales. Además tendrá que continuar con el trabajo relacionado a la movilidad humana, sobre todo en lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos. Y también se enfrenta a desafíos en la región. Escuchemos lo que dice el internacionalista Mauricio Gandara. El Ecuador está cada día más aislado, porque están triunfando los gobiernos de izquierda en casi toda Latinoamérica. Frente a esto, ¿cuál será la estrategia del Ecuador para mantener buenas relaciones con sus vecinos, pese a que las líneas de gobierno son muy diferentes? Gracias, Sibón. Acabamos de escuchar al embajador Estarellas. Él dice, muy difícil hacer acuerdos comerciales. Por favor, para conocer la opinión del canciller. Bien. Bueno, revisando un poco lo que Ecuador tiene en este momento suscrito. Estamos hablando de ProSur, estamos hablando de CELAC, de la CAN, de la OTCA, de la ALADI. Hay una serie de acuerdos comerciales muy interesantes. Evidentemente, el Ecuador se está posicionando o enfocando, y creo que una de las estrategias fundamentales es el tema de la Alianza del Pacífico, que viene trabajándolo y esperaría que eso se concrete prontamente. Y quizás llevado o alineado a este tema, de pronto revisando también estas líneas programáticas, a mí me parecía bastante interesante cuál ha sido la alineación del plan de oportunidades a la Agenda 2030 y cómo esto termina priorizando también que la misma inversión extranjera directa sea direccionada no solamente al fomento de la economía o la reactivación económica, sino a este enfoque de desarrollo que es lo que viene golpeándonos como continente muchísimo antes de la pandemia y obviamente se agudiza con la pandemia. Sobre esta alineación que debe haber con los objetivos al 2030, es importante mencionar que al menos el gobierno del presidente Lazo ha tenido dos tipos de empalme. El primero, en su plan de gobierno, alineado completamente con cada uno de los ODS, y segundo, el plan que ha presentado nuestra Secretaría Nacional de Planificación, el plan de desarrollo desde el año 2022, precisamente tiene esa alineación con los ODS. Un tema importante sobre este aspecto comercial es que precisamente se ha priorizado la Alianza del Pacífico por ser uno de los, quizás de los mercados de más fácil acceso para el Ecuador y que puede ser implementado de manera inmediata una vez que logremos esta negociación exitosa con México. Con México en apenas siete meses hay un avance bastante importante liderado por el equipo de negociación del ministro Prado. A nivel diplomático ha habido indudablemente una visión presidencial de empuje a este objetivo. Son ya dos encuentros entre presidentes de México y de Ecuador que han ayudado a que este proceso tome una vía expedita. Pero no nos olvidamos paralelamente de este objetivo de tener entre 10 y 12 tratados de libre comercio con países, como por ejemplo China, es uno de los mercados a los que Ecuador le convendría definitivamente tener un tratado de libre comercio y por ello podemos comunicar de manera positiva que el próximo 3 de febrero empezará ya a través de la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países y entonces el proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio. Con Israel iba a suceder lo mismo presencialmente en un viaje que hacía el presidente Lazo el próximo 26 de enero, sin embargo la variante Omicron ha cambiado los planes de viaje, pero más allá de eso empieza una hoja de ruta donde hay avances importantes con Corea, con Panamá, con Costa Rica, nuestro tratado con Eurasia, que es uno de los bloques más importantes para nosotros en términos de productos como camarón o banano, entre algunos otros bloques, el renovar nuestros acuerdos con Mercosur ahora en esta nueva realidad pospandémica es también una de las prioridades y yo creo que lo que estamos viviendo en esta pandemia significa un punto de inflexión en lo que Mauricio Gándara mencionaba en su intervención. Yo creo que hoy estamos viviendo unas nuevas estructuras que trascienden lo político. Cuando decimos que el Ecuador se empieza a quedar aislado políticamente, no comprendemos que puede existir una gran oportunidad en cambio de que Ecuador se inserte al mundo en esta visión que tiene el presidente de la República de más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. La pandemia ha logrado fenómenos que no veíamos hace apenas 24 meses, que países de Occidente, países miembros de la Unión Europea estén desabastecidos de productos mínimos fruto de lo que ha sido el impacto de la pandemia, hace que Ecuador tenga una oportunidad de estar lista para el mundo con sus productos. Eso es lo que vamos a mostrar en esta etapa pospandémica. Lo vivimos ya con las vacunas. Si abordamos la diplomacia desde una perspectiva completamente pragmática, sin ideologías de amigos, que es lo que más daño le hace a la política exterior de un país, vamos a poder cambiar la vida de nuestros ciudadanos ecuatorianos, que es lo que buscamos en este gobierno. Catalina, por favor. Bueno, a mí me parece que para el Ecuador siempre el tema comercial, el tema de las inversiones, el tema del económico siempre ha estado presente. De hecho, la economía ecuatoriana no es de las más bollantes. Hemos tenido ciclos buenos, ciclos malos, pero siempre ha sido un tema presente dentro de la agenda. A mí me parece que sería interesante conocer y sobre todo los desafíos que significa poder insertarnos dentro de este mundo, no solamente con nuestra canasta tradicional siempre de exportación, porque seguimos manteniendo el tema del petróleo, el tema del camarón, el tema del atún. Ahora marginalmente tal vez podría ser y muy gourmet el tema del cacao, pero creo que sí es importante también potencializar otras cosas. Por ejemplo, dentro de esas podría ser el turismo. Ese es un tema que es importante. Pero una cosa que sí es aún más interesante mirar es que en este escenario justamente han cambiado también los balances de demanda y de economía mundial. Y que en ese sentido tal vez los mercados tradicionales que el Ecuador tenía, que podrían estar dentro de la Alianza del Pacífico, podrían también tener comportamientos distintos. Entonces me gustaría también ver, aparte de la Alianza del Pacífico, o de la posible suscripción de un tratado con la China, la franja y la ruta, que es el gran proyecto chino, ¿cómo lo ve el gobierno del presidente Lazo? ¿Cómo lo ve como oportunidad? ¿O cómo lo ve tal vez en un desbalance con lo que es la Alianza del Pacífico? Indudablemente el tener esta conversación con China tiene una perspectiva de poder ingresar a lo que China está haciendo en este momento a nivel regional. Es un gran primer paso el que podamos tener este memorando de entendimiento porque no solamente nos permite aprovechar el mercado local, sino a través de esta firma poder aprovechar otros mercados donde China en los últimos años ha tomado una estrategia regional a través de su franja y su ruta. Nosotros hemos planteado a China siete puntos importantes en este diálogo bilateral. Incluye también el poder proteger de sobremanera a nuestros productores, a nuestros exportadores. Tenemos una gran posibilidad de abordar también temas de cooperación ambiental. Fue parte de la conversación entre el presidente Guillermo Lazo y el presidente Xi Jinping en la llamada que mantuvieron ambos presidentes hace algunas semanas. Y por el otro lado, un tema muy importante es entrar en manera amistosa con la República China en una conversación transparente sobre la deuda que tenemos con ellos. Si nosotros logramos que los intereses del Ecuador sean respetados, no solamente a nivel comercial en esta relación bilateral y a través de China en su perspectiva regional y logramos al mismo tiempo tener mejores condiciones de ese endeudamiento que precisamente ahora en este año 2022 tiene unas fuertes sumas que responder nuestro país, vamos a poder llevar una relación en beneficio de ambas naciones. Ha empezado a funcionar con ellos y empieza a funcionar también de manera muy práctica con varios otros países. Nuevamente, uno de los temas que Ecuador a nivel de su aparataje jurídico decidió hace algún tiempo es que la política de comercio exterior esté en otro ministerio y muchas veces trabajó de manera descoordinada con la política exterior. Hoy lo estamos cambiando. Estamos haciendo un equipo bastante sólido con el ministro Prado para poder atender la perspectiva de negociación y con el ministerio de turismo para poder abordar también todo lo que significa esta nueva etapa del turismo en una realidad pandémica. Por el otro lado, algo muy importante es que no estamos entrando solamente a potenciar lo que tradicionalmente han sido productos ecuatorianos. El Ecuador tiene hoy un gran potencial de servicios tecnológicos, por ejemplo, que es parte de esta conversación multilateral, bilateral en algunos casos sobre lo que podemos hacer con patentes, con desarrollos de tecnología. El presidente en su viaje a Israel ha anunciado que va a ir acompañado de 50 emprendedores que ya han sido previamente elegidos hasta la semana anterior en un proceso con la Alianza del Emprendimiento y la Innovación precisamente para que el acuerdo comercial incluya esta transferencia de conocimientos en un país como Israel que hoy por hoy es conocido como el Startup Nation. Es uno de los casos de éxito de exportación de servicios innovadores y de tecnología al mundo. Ministro, un par de preguntas de coyuntura. ¿Ecuador estará presente en la toma de posesión de un nuevo periodo, de un nuevo mandato del presidente Ortega en Nicaragua mañana? No, Ecuador públicamente, el presidente Lazo y la posición del gobierno fue crítica respecto a esa pseudoelección que existió en ese país, a pesar de que somos muy respetuosos de las relaciones internacionales, no es nuestra intención apoyar lo que sería con presencia nuestra un proceso que fue criticado de manera tajante por el presidente Lazo. ¿El Ecuador reconoce al presidente Guaidó como mandatario, como presidente de Venezuela todavía? Esa ha sido la posición que adoptó el Ecuador y sigue reconociendo al gobierno de Guaidó que ahora está teniendo unos cambios internos importantes. Ok, Ivonne, por favor. Gracias. Lo que creas conveniente, por favor. Bueno, yo tenía algunas cosas que el señor Canciller ya había tocado y quizás un poco como para darle un marco que me parece importantísimo porque dentro de los análisis del Banco Mundial para lo que se avizoraba para Latinoamérica para este 2022, hay una serie de áreas, generalmente nos centramos en la reactivación económica, ¿no? Pero a la final nos olvidamos de cuáles serían los componentes. Veo que el señor Canciller ha tocado algunos puntos. El tema de infraestructura, el tema de educación, un poco en esta brecha que se considera como un tiempo perdido, sobre todo para los estudiantes que han iniciado sus estudios en la primaria, en el colegio, la salud, pues indudablemente, la política energética y la innovación, y obviamente los desafíos de cambio climático y toda esta política ambiental. Y usted tocaba algo, señor Canciller, me parece interesantísimo, además de las crisis y un poco a lo que le estaba apuntando, le está apuntando Ecuador, y mencionaba también alineado a lo que mencionaba Catalina, que en el tema del turismo se quería fortalecer la economía naranja. Entonces, hay algo interesante, y es que, aunque el sector de servicios ha sido muy castigado durante la pandemia, de todas maneras, esta aceleración de la digitalización termina siendo una oportunidad interesantísima, porque obviamente se impulsan, por ejemplo, o sea, ayuda a mejorar competitividad de mercado, que de pronto esta digitalización acelerada conduzca como un dinamismo en mayores sectores, es decir, inclusive estas plataformas electrónicas pueden crear empleos para personas no calificadas, entonces, y el comercio aumentar o mejorar el comercio de bienes y servicios. Entonces, quizás en esa línea, o sea, cuál sería la visión del gobierno y la visión de la Cancillería en estos otros temas que están insertos dentro del fomento a la inversión extranjera. Por favor. Hay un proyecto que será presentado en los próximos días, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que es la visa nómada. Este es un proceso de aprovechamiento precisamente de lo que ha acelerado la pandemia, que es una revolución digital que permite que ciudadanos de otros países, a través de un proceso abreviado de una visa de trabajo con unas condiciones bastante especiales, puedan venir a trabajar en Ecuador para sus países. De esa manera aprovechan las virtudes turísticas que tiene nuestro país, pero al mismo tiempo se convierten básicamente en un inversionista de largo plazo en el día a día acá. Es una visa nómada, una visa nómada digital, cuyo reglamento ya se encuentra listo, será presentado en los próximos días y permite, como digo, aprovechar este nuevo momento que presenta el mundo. Por el otro lado, la digitalización no solamente la tenemos en nuestra política para el aprovechamiento de atracción de inversiones o de esta visión turística o de economía naranja que tiene el gobierno, sino que la Cancillería en sí misma necesita un proceso de digitalización urgente. Nuestros servicios consulares tienen una serie de problemas que tienen que ser atendidos de manera urgente por nuestro gobierno. Nosotros tenemos, y no sé si valdría la pena decirlo, pero lo voy a decir porque es uno de los objetivos que tiene el presidente Lazo, tenemos de las tasas consulares y los pasaportes más caros, no de la región, del mundo. Y eso tiene mucho que ver porque hemos dejado de lado los avances tecnológicos para poder atender a nuestra propia ciudadanía. La visión que tiene la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, ha sido precisamente convertir al eje tecnológico en un eje transversal de nuestro gobierno y los procesos de modernización de nuestras plataformas van encaminadas hacia ello. Tenemos un problema muy grande cuando hablamos de tecnología que quisiera conversarlo porque es uno de los temas fundamentales ahora para nuestra cooperación internacional, que es el de los ciberdelitos. Tenemos ahí ya avanzada una conversación fruto del viaje que realizó el presidente Guillermo Lazo a España con el gobierno español para poder tener una agenda conjunta de cooperación en temas de ciberseguridad. Todos esos temas son este abordaje moderno. Y es frecuente este tema de los hackeos y de esta inseguridad. Y que nuevamente son estructuras internacionales de delincuencia, en este caso cibernética, que son abordadas desde esta perspectiva que nos da la tecnología al enfoque de nuestro trabajo. Por favor, Catana. Bueno, creo que Andrés, tú me has tentado hacer esta observación. Me parece bastante importante que el Ecuador por lo general ha tenido una posición internacional frente a los derechos humanos y a la democracia. Y eso ha articulado de alguna manera una visión de lo que es el Ecuador como un sistema de, digamos, un Estado que siempre ha estado pro la protección. Inclusive por eso hemos recibido refugiados, refugiados en Colombia. Hemos recibido ahora el tema de la movilidad con Venezuela. Hemos recibido haitianos en su momento. Pero sí me parece interesante ver frente, como decía justamente el ex embajador Gándara, este escenario que se presenta en América Latina con altos, digamos, riesgos, probablemente de unas democracias que podrían reflejar el no respeto a los derechos humanos. Lo estamos viendo en Nicaragua ya desde hace algunas décadas atrás. Lo estamos viendo en Venezuela. Y sí sería importante conocer, por ejemplo, en este contexto Ecuador, qué dice frente a eso, la democracia y los derechos humanos. El presidente Lazo fue tajante en dos casos específicos que nos podrían dar una muestra de cuál es su posición respecto a la protección absoluta e innegociable por los derechos humanos. Su posición frente a las elecciones de Nicaragua y en su momento las manifestaciones en Cuba, lo cual generó inclusive un debate diplomático amplio, puesto que la posición de nuestro país respecto a Cuba había tenido una tradición histórica casi de no injerencia. Pero yo decía esta semana en la cumbre de la CELAC que más allá de que la CELAC, y creemos nosotros, hay que fortalecerla y hay que apoyar el que pueda salir adelante, hay que ir conversando sobre temas de democracia. De a poco, hoy por hoy la CELAC es indudablemente el único mecanismo de integración que tenemos donde países con distintas perspectivas ideológicas ponemos sobre la mesa temas que comentaba más bien Ivón, son importantes. La salud, por ejemplo. La salud nos ha dado una muestra la pandemia de que no tiene ideología. A muchos sorprendió esta visión que tuvo el presidente Lazo y en la que yo pude estar inmensa como una designación por parte de él, de esta diplomacia y las vacunas, donde él tomó una decisión de hablar con China, con Rusia, y claro, si nosotros no hubiésemos tomado esa visión pragmática del presidente, el Ecuador hoy no estaba como referente mundial de vacunación. Mientras se cumpla, como en su momento la ministra de Salud analizó tanto la vacuna Sputnik como la vacuna Sinovac, CanSino, y cumplía efectivamente todo lo que el país a nivel epidemiológico requería, todo lo que la OMS procuraba que tenga una vacuna, podíamos seguir adelante esas conversaciones. Y logramos tener, en base a acuerdos de intereses entre ambos países, toda la dotación que el presidente necesitaba. Nosotros creemos que la SELAC nos permite tener, por ejemplo, en temas de salud, ya no solo en vacunas pandémicas, sino en lo que significa la democratización de las medicinas, por ejemplo, de alto riesgo o para enfermedades catastróficas, si tenemos negociaciones en bloques, si tenemos la posibilidad de que nuestras agencias de regulación sanitaria puedan trabajar en conjunto, tenemos mejor posición, inclusive interna de diálogo. Pero siempre es importante ir evaluando el estado de las democracias. El presidente Lazo ha enarbolado esta bandera de democracia, de libertad, y esa es la línea que nos ha dado para nuestro trabajo. Perfecto, tenemos que ir a una pausa, vamos a la publicidad, enseguida retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a presentar la tercera parte del programa, señor ministro. ¿Es probable que el presidente haya exagerado, haya extralimitado la designación de funcionarios políticos, la cuota política en el servicio exterior? No, el presidente está lejos del 20% que la norma menciona. Hay que entender que hay una respuesta de la Corte Constitucional en el año 2007 que hace básicamente una aclaración respecto a lo que se conoce como la cuota política. La cuota política se determina por todas las designaciones que hace el presidente, y el presidente ha sido muy cauteloso y muy prudente, además muy respetuoso con el personal de carrera, de estar todavía por debajo de ese porcentaje y todavía faltaría mucho. Usted habló hace unos instantes del tema migratorio, y en una de las pausas comerciales comentó de la elaboración de un reglamento para formalizar la presencia de extranjeros en el territorio nacional. Así es, se viene en los próximos días la presentación de lo que es el reglamento de regularización de hermanos migrantes que han llegado al Ecuador. Básicamente se trata de una visa de residencia temporal de excepción, un proceso de regularización que ha contado con el apoyo de los donantes internacionales. Tuvimos la ventaja de que este fue uno de los postulados del presidente Lazo con esta vocación inclusiva de la sociedad, que cuando ganó él se daba la conferencia de donantes en el mes de junio, y su programa de regularización tuvo mucho apoyo internacional. Hemos tenido una gran relación con Canadá, por ejemplo, al respecto. Su cooperación ha sido determinante para poder hacer realidad este reglamento. Lo mismo con el sistema de Naciones Unidas, especialmente con ACNUR. Y esperamos que este proceso de regularización pueda ser ampliamente aceptado. Tenemos la posibilidad de que haya una visión inclusiva sobre esta tragedia que viven muchos hermanos y que Ecuador ya la vivió en carne propia en la década, a principios de los años 2000 en España y tuvimos una buena acogida por las patrias de allá. Por lo tanto, este es un proceso que entiende esa tragedia humana y que además inserta a esos ciudadanos a nuestra sociedad, a nuestra economía y ojalá tengamos ahora un proceso exitoso. Sí, para que no sean abusados, no sean explotados, en fin. Catalina, por favor. Creo que un tema importante siempre son los acuerdos de paz con Perú, su desarrollo, su proyección, que nos ha permitido tener grandes experiencias de integración, tanto en temas de frontera, sobre todo de sus poblaciones, de comercio, de varias cosas, de migración. Creo que el escenario actual, inclusive político, siempre nos presenta una incertidumbre. ¿Cómo ve el gobierno nacional y el canciller esa proyección que hasta ahora, desde el 2000, ha sido tan positiva con el Perú? La primera llamada de felicitación que recibí yo como canciller designado fue del canciller peruano. Eso muestra la madurez de la relación que existe entre ambos países en este momento. El presidente Lazo estuvo presente en el cambio de mando del presidente Castillo. Mantuvieron una conversación bilateral importante. Y tenemos ahí una hoja de ruta con Perú, que lamentablemente también por la variante se ha visto mermada. Estábamos en camino de entrar en una reapertura ordenada de nuestras fronteras, concertada tanto entre nuestras embajadas como entre nuestros ministerios de salud. Y precisamente el día de ayer, sobre todo por los altos casos que tenemos nosotros, o que tiene Perú en la frontera y que tenemos nosotros que precautelar, se complica esa reapertura inmediata. Situación distinta en Carchi, donde en Carchi tenemos casi un 100% de la vacunación posiblemente vacunable ya vacunada. Parecería un trabalenguas, pero es lo que acabo de mencionar. Con Perú estamos organizando un gabinete binacional en las próximas semanas, así como hicimos con Colombia el pasado 17 de diciembre. Y tenemos varios temas que hemos ido trabajando. Parte importante de lo que fue la misión del canciller Mauricio Montalvo fue afianzar esas relaciones. Y lo mismo con Colombia, con Bolivia, ahora que Ecuador ostenta esta presidencia pro-témpore de Lacan. Hay un hecho que hay que reforzarlo para que la ciudadanía conozca, y es lo que la diplomacia puede hacer en su día a día. Y es que por fin tenemos un roaming ilimitado. No hay cargos de roaming entre la comunidad andina de naciones. Parecería un mínimo detalle. Pero es una de las primeras ocasiones en que se logra, a través de esta diplomacia regional, tener algo específico que toma muchísimo tiempo coordinar a los aparatajes de telecomunicaciones de todos los países, pero desde el primero de enero la presidencia pro-témpore del presidente Lazo logró que sea una realidad. Eso nos va a acercar muchísimo como ciudadanos. Ok, Ivonne, por favor. Gracias. Señor Canciller, usted se me adelantó en el tema de Colombia, un poco hablando de las relaciones vecinales, porque generalmente se ha entendido la relación entre Ecuador y Colombia como una relación de cooperación específicamente en el tema de seguridad, obviamente por el conflicto armado interno colombiano, por la situación de narcotráfico, por la situación de minería ilícita. Sin embargo, hay otro tipo de, muchísimos puntos de convergencia entre ambas naciones. De hecho, la primera visita oficial, entiendo que realizó el presidente Lazo, fue a Colombia. Entonces, eso también habla de un fortalecimiento de las relaciones. Entonces, quizás, por ejemplo, hay un desarrollo o un plan de desarrollar una zona de integración fronteriza que tiene otros alcances muchísimo más allá del tema de seguridad, como siempre se ha entendido en esta relación entre Colombia y Ecuador. Y me adelanto con algo más que también tiene que ver con el tema, digamos, vecinal, y tendría que ver con los intereses marítimos del Ecuador. Porque, obviamente, Ecuador debe mirar al mar por la riqueza de sus recursos, por la extensión que tiene hacia el mar. Entonces, según, desde que se vincula el Ecuador a la Convemoar, a partir del 2012, empieza en el desarrollo de la propuesta para hacer la extensión, ¿no?, de la plataforma continental más allá de las 200 millas. Y esto ha sido, ha generado muchísimo interés, también relacionado con la pesca ilegal y la no declarada. Entonces, quizás en estos dos puntos, ¿cuál sería la visión ahorita de la Cancillería? Como usted ha mencionado, Ivonne, la relación con Colombia ha sido un eje primordial del presidente Lazo. Su primer viaje como presidente electo fue a Bogotá. Posteriormente han habido ya más de tres reuniones bilaterales, pero sobre todo el gabinete binacional. Y este próximo viernes 14 de enero, el presidente Duque, así como los homólogos de Costa Rica, de Panamá, estarán con nosotros en Galápagos, precisamente para el anuncio de esta extensión de la franja marítima que permite justamente lo que usted ha mencionado, tener una franja que en su momento tenga estos elementos de protección que va desde la isla de Cocos hasta Galápagos. Y estamos trabajando en conjunto. La relación entre todos los países con esa mirada al mar ha hecho que Ecuador pueda fortalecer precisamente la cantidad de propuestas que existen, inclusive a nivel de canje de bonos. Estamos haciendo realidad lo que el presidente Lazo propuso en Glasgow, una iniciativa bastante innovadora a raíz de la ampliación de su franja marítima y de su franja de protección. Pero adicionalmente ya las estamos llevando a un mecanismo de bonos azules que nos permiten tener negociaciones importantes relacionadas a la deuda. Estamos trabajando en conjunto con nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en la relación con Colombia, precisamente en el último Gabinete Binacional tratamos cerca de 17 puntos específicos. Uno de ellos es precisamente lo que son las zonas fronterizas, donde además existen otros temas que hoy por hoy son vitales. El tema de la salud es un tema vital para esa relación fronteriza. Ecuador, en el caso de Perú, vacunó con la autorización del gobierno peruano a cientos de peruanos que estaban en frontera y que el gobierno peruano todavía no había podido llegar con Colombia por un aspecto legal. No lo pudimos hacer, pero tuvimos una coordinación muy acertada para la reapertura ordenada de frontera. Esa es la relación en este momento con nuestros vecinos, tanto en el norte como en el sur, y esperamos que así se mantenga durante nuestro gobierno. Bien, tenemos que acabar ya el programa. El tiempo destinado para el mismo ha concluido. Quiero agradecer muchísimo al Canciller de la República. Quiero agradecer a Catalina e Ivonne. A la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25